este podcast tiene que comenzar de esta manera yo sé que siempre hay una euforia cuando arrancamos de hecho el motivo de que se arranque con la euforia es para que usted sienta nuestra energía hoy leira hoy cómo está tu energía frustrada frustrada por qué más triste triste decepcionada se te nota se te nota se me nota ya se nota y puedes puedes explicar por qué está por qué te sientes así ya porque es que este podcast iba a ser en una casa brutal con una vista piscina panorámica cañona ya sabes tú respirabas aire puro ahora estamos aquí encerrados en la casa parece pandemia tú me puedes explicar por qué están por qué no estamos donde donde prometimos a ese público que nos ve porque a gente que nos ve que confía en nosotros y deposita su vista en este canal de youtube para que nosotros tengamos esa esa dicha de tener un vídeo más un comentario más es que uno de los que hizo esa promesa falló a subir el chipito ahí para que uno de los que hizo esa promesa le falló gente le falló a nosotros y usted le falló a ustedes y no a mí lo más lo más cañón es que no le hemos porque ni lo he ponchado y yo lo que escuché ríza ríza para que tú veas que es seguro que es una burla una burla hacia el público me sabe cómo está yo estoy de lo más bien no no me imagino excelente bien feliz de estar aquí con ustedes me imagino mira si no quiere que llegara hasta cabo rojo no lo hubiese dicho desde el principio porque ustedes no dan las razones barren el piso conmigo que está red y respetuoso y responsable para tan creído la risa que escuchaban era de que yo sabía porque leíra estaba jorando ahí loca loca de empezar el podcast para soltar lo que pasa es que me escribió que llegaba no 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 quiero decir el porqué que porque tengo prisa no 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 adelante la historia lo que están haciendo vamos como ya que el destripado que decía vamos por parte ok así eso no como se llama ya que el destripado como se llama pero no sabía que la hablaba pero vamos por parte ah ok no sé mira no me no me no me estoy cambiando no me estoy tratando de jugar con mi mente para nada continúa nosotros nos estábamos quedando en cabo rojo se supone que hoy en este podcast dijéramos estamos en el segundo podcast de the majestic oasis en cabo rojo que brutal y llegar a misa el papá papá porque era mi cumpleaños verdad y vamos a hacer mi cumpleaños en cabo rojo todo estaba brutal grabamos los días grabamos los días espectacular oye teníamos público y todo allí no y esa época se fue súper cool desde que subió ha tenido vista súper nice a la gente apoyando ahí como cacho que brutal papá papá no no entonces le dijimos a misa el como una semana dos semanas antes dos semanas antes dos semanas antes mira que vamos lo dijimos en el podcast busque busque dos semanas para atrás está grabado está grabado lo dijimos y él en el mismo podcast le dijimos a él mira quieres ir con nosotros y él mismo dijo que sí de hecho el podcast se acabó y él nos dice afuera mira eso fue eso fue por la grabación nada más o yo estoy invitado no no yo lo invité verdad lo invitamos y él dijo yo lo que dije mira lo que sí es que no tengo cuartos so pero ya un matro inflable y yo no si yo no tengo cuartos yo no voy yo no dije eso así es verdad yo no dije eso así y yo le conseguí un cuarto o sea yo puse a otras personas y le conseguí un cuarto iban a ir otras personas no vamos a decir porque no vamos a tener problemas y vamos a hacer que vaya misa el que vaya misa el leira que pasó después eso el día que le tocaba ir no 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 es que él dijo sí 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 no 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 dijo que sí de saque dijimos misa el pues tenemos un cuarto de tu cabeza y ese y yo pero el cuarto tiene que ser tiene que ser que con aire y con y no puede compartir cuarto con nadie un cuarto solo para él ándate para el candado espérate le conseguimos el cuarto solo para él ya no es misa pilias mira y mira mira cómo está teniendo con las manos cuando uno está nervioso yo estoy dejando que ustedes hablen exacto cuando terminen yo explico yo di mis razones y entonces no terminó no terminó entonces le conseguimos el cuarto que todo estaba bien había unas personas que se sebastián este francisco y la esposa y migdalia y migdalia que siempre digo el nombre un saludo no no pienso bien el saludo un saludo porque me querían no me querían hacer un saludo a chelopicualle chelopicualle te lo tienen porque yo estoy en español pues ellos se iban y misa el llegaba ah pues cool pues entonces nosotros esperando a misa el misa el nunca llegó nunca llegó nunca llegó nunca llegó entonces después me un mensaje hay gente lo que pasa es que me cayó un trabajo ha hecho mira ya eso estaba planchado él no iba a ir para ningún lado pero cuando cuando usted yo le he dicho que no al sea que si algo y después les digo que no hace cuántos días que llegamos eso fue nosotros llegamos aquí el martes esto hoy es jueves que estamos hoy es que se samba esto hace dos días atrás ya que falta no me falta porque yo tengo prisa ahora mismo no 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 ya esa parte de por parte ya pasó entonces ahora viene para acá y dice no a las cinco y media a las cinco y media nosotros estamos saliendo de cabo rojo y él escribe mira este mañana no puedo grabar eso tiene que ser hoy nosotros todavía saliendo de allá y puedo a las cinco y media y yo pues nosotros vamos a llegar como a las cuatro y media que feo que feo está bien que sea una hora en lo que bajamos las cosas y que sigo qué nos acomodamos que feo a las cinco y media textea de que está retrasado que va a llegar a las seis y media y yo y hasta cuando lo detenció a gente soy que estoy retrasado yo dije contra ver la puerta es medio retrasadita pero no pero no sabía que era retrasado a ver cinco y media dijo que después estaba retrasado y va a llegar a las seis y media seis y media llegó a las siete y media y nosotros a las nueve tenemos que estar en el cine un compromiso un compromiso bien importante bien importante entonces encima encima me dice ah pero si tienes compromiso a las nueve pero tú hubieses vestido antes de y yo dijo como que estás mal vestida y yo perdóname pero yo me voy así me veo mal me veo mal sí sí eso fue lo que te dijo ya eso ha sido metida de pata tras metida de pata yo soy un animal eres un bruto me troganaste referente a lo de cabo rojo yo les dije el día antes porque a mí me llegan trabajo de hoy para hoy a mí no me dicen un trabajo no me lo no me lo dan el mes me dicen mira estos son todos los trabajos que hay en ese mes me pueden llamar de un día para otro que eso fue lo que pasó que pasa ahí tengo que poner en balanza o pago mis biles o bajo para cabo rojo y pregúntame que yo hubiese hecho tú hubiese ido a trabajar porque a ti te acabo rojo no no acabo rojo porque tú incluido ya la ira me estaba dando queja que tú fuiste allá prácticamente a trabajar si mis a él que mis a él jamás nos ha invitado un cumpleaños de él pero si mis a él yo nunca celebra un cumpleaños si mis a él algún día nos invitaron un cumpleaños de él yo iría yo fui al cumpleaños de la ira al mío al mío tú nunca tampoco celebrado fue esta vez no no tenemos celebrado mi cumpleaños la primera vez que me entero porque a mí no me han invitado ahí está no me han invitado pero a este yo no me importe 40 años 40 años yo sí 40 años wow pero nada sabes qué no es al feeling y lo de la casa es que yo soy el pachoso a mí no me si si en lugares donde hay gente nueva que feo y menos para quedarme no no me siento cómodo soy yo compartir cuarto con una persona que no conozco pero no es cómodo para mí que feo eso es socializar ahí ellos dieron yo soy antisocial eso es come mierdería eso se llama come mierdería y le irá a hablar mucha m pero le iré en parte es igual que yo yo no sé por qué ella está hablando así pues a ella le gusta estar con su círculo que yo hago lo mismo pero yo con mi círculo dice mira dale es con tu círculo pero tiene que ir vamos a dormir allí para la casa que era yo dormía en donde no hubiese espacio por trabajo falté y hoy que ellos lo sabían desde la semana pasada les dije hoy voy a buscar a mis tíos al aeropuerto pero cubra una persona pregunta que te quería hacer cuántos tíos tú tienes que buscar aeropuerto porque siempre buscan el que esté soltero y no tener siempre buscan el que técnicamente no tiene responsabilidad de fuera de trabajo que soy yo o sea que tú mismo estás diciendo que tú misma tu familia sabe que tú no tienes ninguna responsabilidad de trabajo fuera de trabajo como estoy soltero pues y mi familia mi familia me ha dado tanto quién soy yo para negarle un favor quién soy yo todas las semanas este gente que nos ven yo no sé si la familia de misa él trabaja en american airlines titi david y tío chuvi nadie sigue inventando ese nombre tío chuvi tío chuvi él se sigue él se los inventa tílito chui tílito chui mano para vino con mi prima jersey alí mira a ver se los inventa en el aire qué bueno un beso un abrazo él es bueno inventándose los nombres aquí sí soy súper bueno este es el mío chuchuli chuchuli dale embuste esa fue la razón les dije mira llegó tarde pero yo quería salir en el podcast porque no quería dejarlo a puyo en ese en ese punto bueno más puyo porque si no salía en este probablemente me guindaba y ya no volvía a salir en los próximos podcasts ya estábamos considerando si ya lo sé no si ya leíra estaba preparando y que para no agravar hoy me estaba diciendo porque va mañana entonces como me hicieron en lo de maripilidad llegaba yo aquí mira no si ya vamos para el cine no alex escribió porque es como que yo le dije mira alex tenemos que ir allá a las nueve como que vamos a grabar hoy y alex te escribió la culpa también la tiene la gente de seguridad que yo llame justamente no empiece ahora a tirar de seguridad y no abrieron el portón tuve que llamar dos veces no le esté tirando así que balas locas ahí anyway vamos a hablar de la casa viva México ajá dale la casa de misa él estaba brutal o sea tenía un patio bien grande Max corretió tanto entonces corrió tanto que él siempre está encima de mí siempre está traiéndote juguete es lo que hacía era dormir dentro de la casa él tú lo veías ¿dónde está Max? ¿dónde está Max? pensando que se había ido él estaba acostado durmiendo no tenía energía estuvo correteando es que el patio es bien grande exageradamente grande que tú mirabas y tú decías ok yo aquí no podré vivir porque pasar la máquina aquí sería horrible sería horrible hay que estar pagando bueno hay que pagarlo pero eso es pagar le pagás pero era exageradamente un patio exageradamente grande y todo bien bonito cortado una cosa bueno que estaba no yo vi la story se veía súper tenía placas solares que en un momento se sintió que se fue la luz pero no nos quedamos se prendió la casa la piscina era bien grande allí pusimos los inflables de gallo pero disfrutaron sí disfrutaron un montón pasaste bien tu cumpleaños que te dije felicidades y no me dijiste nada para atrás lo que me enviaste fue un dichoso gif ajá y yo dije ah sí está bien ajá esa es la razón por la cual no fue no te vas a follar no yo te yo con la mira como cuando me excusé cuando me excusé ahí mismo te felicité y ya dices yo te voy a decir yo sabía que le iras a un polo cuando no conté yo lo voy a decir ay felicidades así por lo que que hice yo en verdad este dejé muchos mensajes sin contestar porque yo no sabía ni dónde estaba mi teléfono o sea cuando la estás pasando bien como que se te olvida el teléfono y de momento a ti yo llevo como dos horas sin check y no sabía dónde estaba el teléfono eso es lo que hay que hacer de verdad estuvo super cool jugamos carta 1 entonces pues yo soy competitiva y estaba peleando allí con la gente con todo el mundo en una tire en una tire no gané porque era el no mercy entonces es bien es como que de momento tú estás así y te tiran una carta tienes que cambiarle las cartas a todo el mundo entonces es uno que se llama no mercy dile ahí quién ganó ganó este pero fue con mis cartas no 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 yo gané legal legal ahí no pero es que como que tú tienes tu jugada verdad ya tú dices yo voy a ganar de esta manera pero entonces te tiran una carta que todo el mundo se tiene que intercambiar las cartas ok ese uno es así es uno que se llama no mercy ok entonces tiene un roba de 10 este tiene otra carta que tú puedes tirar y yo escogerle a quién le quiero intercambiar las cartas entonces es bien difícil porque no es no es por como estrategia si que ha ganado por chivo exacto son cosas como que gané por chivo ganaste por chivo yo creo que es más yo creo que tú ganaste con mis cartas si no me equivoco tú estás hablando de que carta ni carta porque me quitaron las cartas entonces en una este perdí también porque tenía una jugada por mal jugadora por mal jugadora yo estaba en modo venganza porque uno de mis de los novios de las nenas estaba tirándome skip cada vez que un skip y yo me fue a poner y cuando por fin jugué que me tocaba dieron como un reverse y me tocaba a él le tiró un roba de 10 eres un animal eres un bruto feliz pero para usted porque también hay una regla que si tú tienes más de 25 cartas ya te elimina ok entonces pues yo llegué a 25 cartas con eso revoluce y feliz exacto pudiendo haber salido de carta quisiste vengarte cuando me hubiesen tirado lo que me tiraron que creo que fue un 10 ahí fue donde caí en las 25 yo tenía un 10 para tirar y que otra persona se robara pero no lo tenía porque lo usé en un momento para darse porque yo se lo quería dar a él pero eso te digo por venganza venganza fue de venganza de verdad que sí otra cosa este que todavía esa venganza está ahí o no hay venganza simplemente que todavía estoy molesta ok yo salí a Montelledra a comprarle a Max un collar está por ahí Max Max tiene el collar de patito de hule con una bandana de patito de hule porque Alex se había comprado un set de camisa y pantalón de patito de hule y yo dije la casa está perfecta mira ahí está el collarcito lo tiene al revés pero pues la intención es lo que cuenta exacto ahí está lo que están viendo es el collar de Max casi no se ve pero igual ahí está el collar de Max pues Alex se había comprado este set y yo dije espérate que yo vi en una tienda uno de estos de patito de hule vamos para allá o sea fui el día antes con todo el revolú que tenía de la compra de todo lo que había que llevar fui a la tienda lo compré y le dije mira para las fotos el mismo color bla bla y cuando llegamos allá le digo Alex de ti cámbiate para hacerte las fotos con Max de tu cumpleaños yo subí al cuarto pelé para abajo buscando el chavo traje acá el pantalón tenía break o sea no fue como que era de hoy para hoy a mí la verdad el perro no me importaba tanto era que yo honestamente yo había no 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 es que que tú dices que mi hijo qué que mi hijo qué la foto con el perro no me importaba un divino te van a llegar lo que lo que a mí me dijo era que yo había comprado esa ropa porque era y fueron dos sets uno de Mickey y otro de Patito que eso en contenido nada más hubiese sido brutal ya no solamente algo para la familia sino la gente hubiese disfrutado ese contenido yo lo compré pensando lo compramos pensando en como que vamos a hacer una foto hace como dos semanas atrás ya me quedó y lo que costó lo que costó porque no fue barato nada más los pantalones fueron como 40 o 50 pesos la camisa no me acuerdo cuánto un fajazo que me dieron ahí en JCPenny y lo dejó esa es la ropa el precio te hago se acordó y mira no, no, no por la cámara para arriba que te vean yo estoy bien esto sí ready ready para ustedes que hemos hecho ese que hemos hecho aprovecho este momento para decirles que este podcast lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast en versión audio si de momento tú tienes que ir al gimnasio si tienes que ir a buscar a los nenes a la escuela si tienes que ir a hacer ejercicio si tienes que ir a caminar a buscar a tus tíos a buscar a quién a buscar a tus tíos si tú eres Misael pues puedes hacerlo escuchando la versión audio a través de Apple Podcast y en Spotify ¿cómo lo consigues? buscas la terapia la terapia yo creo que ya la terapia podcast y aparece así también agradecer a Unique Home Renovation mi pana Javier si tu casa tiene problemas de filtración si tu casa tiene problemas de a veces que le damos como que hongo en la parte de adentro como nos pasó a nosotros en la casa de Corozal que le daba un hongo como que negro en la parte del techo y lo resolvimos con mi pana Javier de Unique Home Renovation lo pueden llamar al 221 4727 221 4727 él va te hace lo bueno es que tú lo puedes llamar y le puedes hacer que él te va a hacer la cotización y es gratis o sea no tiene que pagar para la cotización va allí chequea cuánto es te dice mira esto es lo que cuesta y te puede hacer algo súper cool para que pues lidies con tu situación de filtrado de agua en tu casa y también brega con placas solares así que si tienes placas solares él te le da mantenimiento que es que las limpias para que tengan una de estos ¿cómo es que se llama? un de estos muy bien un de estos un mayor rendimiento es que se dice mayor rendimiento ahí está muchas gracias continúa goleira ok otra cosa casi me ahogo en la piscina y hay video de eso ¿qué? ya porque yo estaba sentada pero chequeate yo estaba sentada en un flamingo que es muy inflable y ahí nos íbamos a tirar una foto con el dron y a Alex le da con que estamos todos diciendo adiós o no sé qué estamos haciendo y le da con voltearlo ¿verdad? pero el flamingo tiene el pescuezo y se me enredó en la pierna ok entonces cuando yo caigo que yo trato de subir la pierna me la tiene para arriba el flamingo entonces no podía yo ahí tratando y conmigo un día y entonces es en el video sale que es Abdiel que se da cuenta y va y me jala y me levanta no Alex vamos Alex estaba con el dron todavía no diciendo adiós al dron ¿qué pasó? le iré atrás y yo ahí diciendo adiós al dron lo que sí es que el dron no coge cuando yo caigo porque como que Alex lo puso quedó mal o sea no lo pegó pero entonces vuelve cuando regresa allá es cuando me están sacando del agua me están salvando es uno de estos modos que tú le pones automático era como que él daba vuelta al flamingo pero el flamingo se volteó y él se volvió buscando el flamingo y le irá también tratando de salir y le irá debajo del agua pero ahí yo llegaba un poquito entonces yo decía con el otro pie cogía aire y volvía entonces el dron fue el segundo fue el segundo y yo así estaba el dron así pero entonces Alex dice no pues vamos a hacerlo otra vez te voy a empujar pero vamos a virarte del otro lado para que no te pase lo mismo tú asfixiás todavía a punto de de alma y yo no pero vamos a hacer otra está bien pues no me empujen de esta misma manera empujen de otra manera bla bla para que saliera ok pues entonces nuevamente me pasa lo mismo pero estoy en lo hondo yo no tenía el otro pie para levantarme ¿y quién te salvo ahí? ¿quién te salvo ahí? fuiste tú no fui yo fue Abdiel se está convirtiendo en una historia bonita otra vez otra vez Abdiel otra vez me salvo ya está pendiente yo le dije te voy a decir algo estás bajando puntos yo estuve así así de ser libre contramano pero ¿cómo tú te enredas dos veces? porque yo puedo entender una lo que pasa es eres un animal eres un bruto eso se apretó solo ahí te empujan de lado pues entonces tu pierna de acá se encaja en él porque el flamingo es así como está doblado pues ahí los flamingos tienen patas patas flacas se confundió el flamingo con las patas flacas de Leira y tú te unes con él a tirar no 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 míralo pero míralo como está punto de reír míralo míralo ahí está mírenlo mírenlo como está burlando de Leira y tú te prestas para tirarme y vacilarme mira que si Leira Flaminga bueno ahorita ahorita fue con lo de la ropa que me debió haber vestido que si Leira Flaminga mira porque Leira está reclamándome ya yo sé cuando la cosa va a estar chévere en el podcast por ciertos comentarios que Leira hace ya yo sé que me tengo ya yo tenía avispado porque ya yo sabía ella se está quejando y yo dije tal vez entonces dice hoy vengo avispado vengo avispado y ya yo sé cuando empezaste el intro ni titubea ya yo sabía lo que venía pero yo le digo a Leira contra si ya yo llevaba una hora atrasado era una hora de usted estar ready porque como tú estás diciendo no ya mismo nos vamos ya mismo nos vamos pues que sabía yo para que me me dices como que este es de los que cuando está mal le echará culpa al otro no para que para quedar bien yo siempre lo dije si ya yo voy a ir a darle porque tú no estabas en verdad en verdad yo me voy a cambiar de ropa porque me sentí mal yo no le dije inclusive quien tú me dijiste a mí que te dijo que parecía una bata quien fue ese que está bien pero yo puedo ese que está bien yo no te vacile yo pensé que era que tengo una bata yo pensé porque me dices eso y tú tienes esa camisa yo no sabía que te iba a hacer con esa camisa esta camisa me la regaló Francisco es un regalo como tú llegaste tan tarde yo no estaba midiendo eso es todo en la estrujera que él tiene no es porque él no lo sepa es que claro que esto es truja si está pues si me la estaba probando la estaba probando él se la quiso quedar pues mira si me gustó yo dije mira que chula mira caritas felices y el reloj que les regales le era me regaló otro otro moon watch de los que me gustan que me dio alguien puso otra vez mira ah le tiré un moon watch y yo es mi corillo pero les tengo que contar la historia de cómo yo conseguí eso porque él cuando lo vio porque él lo estaba buscando aquí en Puerto Rico no lo venden entonces como que ¿dónde lo conseguiste? pero es que a mí me gustan estos relojes yo pensé que ibas a contar la historia si la voy a contar claro le da otro asunto porque ella rápido suelta solamente los créditos a mí me gustan estos relojes y los he buscado varias veces pero siempre digo nunca los encuentro en Puerto Rico no los venden punto no ya no se consiguen es una chavienda entonces no se consiguen pero está buscando en ebay en vez de la tienda original pues digamos que los estaba buscando no no chapeados no es que como no se consiguen no los envían por correo no es que tú lo puedes comprar no tienes que comprarlo físicamente desde la única forma que lo puedes enviar por correo si lo consigues por ebay pero papi te pasan por la piedra de 700 para arriba no 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 el precio de 700 para arriba ah ok y yo considero yo estaba hasta considerando un montuado el tío decía contra si yo si yo hiciera un guisito si cayera si cayera se integro ve que él sabe lo que tienes que trabajar bajar también y sacrificar el momento le voy a contar la historia de lo difícil que fue conseguir ese reloj ajá dale yo llamé al hermano de alex y le dije porque yo chequeé primero en google maps digo en google luego en google maps la fábrica es que ya yo me estoy riendo yo me estoy riendo donde era la fábrica donde son las tiendas la tienda estaba en orlando en google la tienda estaba en orlando llamé al hermano de alex y le dije cómprame este reloj él fue compré el reloj y me lo enviaron así de fácil yo pensé que iba a ser una historia interesante no bueno mira iba a ser un chistito y no puede ser y mira así no no la cosa es que yo le digo a mi suegra enviámelo de un día para otro porque como que peor error por eso es que yo por eso es que yo porque le diría va a contar porque mami tú que estás viendo esta época ¿verdad? mami lo ve mami lo ve yo no tengo nada que ver con las expresiones cuando me estabas haciendo seña me estabas haciendo seña yo no tengo nada que ver con las expresiones me estabas haciendo seña un besito ya no quiero decir nada ¿por qué yo no mando a pedir nada con mami? le explique qué pasó ok pues tenía como tres días y eso es más o menos lo que se tarda normalmente pero yo dije pasa cualquier cosa ya no voy a estar aquí entonces va a venir más hay un día feriado o sea no puede que no me llegue a tiempo envíamelo de un día para otro pues la cosa es que ella no te preocupes mañana tempranito te lo envío entonces me envíe el recibo de lo que le costó y yo veo 65 dólares en un gelo en una cajita de reloj y yo pero qué rayo es esto tanto cuesta el shipping y así pues yo lo que le dije fue como que me quejé y lo que me dijeron no te preocupes porque también eso está asegurado de que te llegue ese día si no te devuelven el dinero y yo ya después le pasé los 65 pesos y estoy aquí esperándolo peor error peor error y dio la mala para tener correo que no llegó a tiempo llegó al otro día o sea me van a devolverlo chao pero cuando llega a la caja es una caja bien grande ¿qué hizo mami? metió cosas y los regalos que le quería mandar a este paquetes de chocolate de chocolate y todo mami puso mami puso ya que te voy a hacer el favor te voy a coger si eso lo van a pagar si eso lo van a pagar le dirá pues que emplote la caja yo conozco a mi mamá yo conozco a mi mamá mi mamá llamo a mi hermana y mi mamá alguien quiere enviar aproveche y mira que va a llegar mañana porque si es para regalo para Ale pues llega mañana así que lo que sea va a llegar a tiempo lo que sea porque él era para pagar el shipping y le envió cosas a las nenas también y para mí y mira te envió algo para ti que feo tras que te hizo el favor y te envía cosas para ti y te estás quedando por unos miserables ¿cuánto? ¿60 pesos? 65 65 me lo van a devolver más los 30 pesos de gasolina que le dio también yo creo que mi sogra estaba rezando para que se tardara mira Leira le envía le dice mira te voy a enviar 30 pesos para gasolina pensé que tuviste que ir lejos para el resto que se yo no, no, no no te preocupes no lo envíes pero no tienes que hacerlo no, no, no ya sabía por eso ya yo le había pasado los 30 dólares entonces cuando yo le dije yo te paso ahora el shipping ella me dice no, no me pases el shipping si ya tú me diste algo y yo pero es que 30 a 65 como que no, no, no eso era por la gasolina por favor tú sabes si tuvieron que comer algo que se yo si ya te había cobrado mami estaba almorzando pegalito para el nene yo pienso que tenía que algo de conciencia como que era de no, no yo imagino a mami le hará falta algo a la mamá de ella le hará falta algo a mi mamá pues ya, ya, ya yo tengo una amiga yo le voy a ver esto tú viste mami como me está volando no, no estoy siguiendo con respeto con respeto con respeto dale que es el que lo quería como 200 pesos menos pero vamos que llegó 200 pesos menos chachos decente bueno, pero añade los 65 por eso digo yo los 200 pesos menos del favor de lo que costó de lo que costó traerlo para acá casi chacho es que te hubiese salido más caro si lo compras como tú por eso digo por eso digo que salió súper ah no se salió bien salió bien aparte aparte de lo que mami te cobró por el demás chacho mami es mami es una lima nueva papá lima nueva ya yo te dije yo cuando voy cuando viajo y voy a ir mami y voy a ir a casa mami que me dice vente para un momento a Walmart yo oye Jonathan te pidió un favor así una vez por unas baterías ¿te acuerdas? como es unas baterías el chipín costó como 100 pesos porque son y las baterías no eran para mí porque esas baterías en un especial le salían bien baratas a Jonathan pero no no se las enviaban para acá a un amigo de nosotros que es camarógrafo y cuando vivíamos en Tampa cuando exacto cuando vivíamos en Tampa él me mandó a comprar esas baterías yo pensé era para ti no me hablaba ahora las tuvimos que mandar a buscar a llevar pero por FedEx por lo que se yo por FedEx o por las baterías no pero es que usted trajeron algunas ¿te trajeron unas en el bulto? no yo tuve que ir a FedEx o al otro porque él a mí me pidió que yo me las llevara en la maleta y yo no me van a caber que fue cuando yo la vez que yo los visité a ustedes exacto yo me fui primero que valloy te quedaste un solo día se quedó un solo día y después se fue casi sin decir nada yo lo dije porque Christopher estaba peleando yo tengo un primo que se llama Christopher y no quiere que yo me quede aquí que yo me vaya a la casa de él y yo ¿qué te pasa? tienes un cuarto pasamos bien el día que estuve con usted la pasé súper bien un día un día después fuimos a los parques y no quiso ni desayuner después fuimos a los parques sí fuimos a los parques fuimos varias veces a los parques un día estaba diciéndote que si quieres un reloj de esos para padres dímelo con tiempo para no tener que enviarlos por o sea que no confíes en mami no te estoy diciendo para enviarlo por correo regular porque mami tú tienes los 65 de budget para la próxima entrega mami es una es tan diabla es lo que es eso lo dices tú eso lo dijo Maripi eso lo dije yo mira no sé si lo has dicho que creamos un email para que ay verdad creamos un email que le lo voy a decir ya mi mito para que vean cuál es el email yo no lo tengo hasta yo sé yo sé lo que están hablando aquí esta semana Lerio y yo estábamos hablando de cómo podíamos hacer porque esto siempre ponemos lo que es la terapia el tema central y siempre hacemos como la mitad de podcast para nosotros desquitarnos un ratito y después sumamos el tema para que se vea como que más dinámico y nos gusta la dinámica pero le digo a Lerio al otro día contra sería cool que la gente aporte algún tema alguna situación y lo podemos hacer este tipo anónimo no tiene que poner su nombre si no quiere al igual que lo puede decir mira yo me llamo tacata y quiero que se exponga mi caso y que nos expongan su caso y vamos a ayudarnos gente exacto aquí vamos a hacer porque yo soy neutral aquí la idea es exponer el caso y en nuestra no somos ninguno expertos sino que podemos hablarlo como personas como personas como personas de los oyentes si alguien tiene alguna situación algún problema o que mira hay un vaso de esto y quisiera que lo hablen porque nunca han hablado de este tema o lo que sea y que lo envíen por email porque a veces no dicen ponganlo en los comentarios y dicen eso está público y que hay cosas que a lo mejor tú ni te atreves a hablar con tu familia o con tu amistad porque es tan a veces puede ser bochornoso o muy como se dice muy tabú que tirándolo anónimo sería cool hablarlo aquí un tipo de desahogo dentro del podcast no le hagan mucho caso a la opinión de Alex pero escuchen si pero y es algo que habíamos hablado queríamos traer otras formas de comunicarnos con usted más directo eso a largo plazo si habíamos pensado en tener llamadas o algo así pero es un poquito más complicado exacto a largo plazo creo que se puede hacer que se puede bueno lo entendé pero estoy aquí buscando el chavo email yo creo que yo creo que yo te lo envíe pero no cuando el email se cree no está creado el email está creado pero Alex ha enviado tantos mensajes que pues lo tengo lo tengo ya lo tengo ok el email es el siguiente es la terapia que sangra no si lo puedo poner en texto eso te iba mira yo iba a chotear te iba a chotear voy a chotear porque ellos chotean cosas mías nosotros tenemos bueno nosotros no porque no es mi no es mi monitor pero Ale se puso un monitor yo soy un profesional es muy profesional se puso un monitor para poner cosas que pueda leer y que no se lo olviden para no meter la pata para no meter la pata para que no pase lo que está pasando porque hoy Leira fue responsable y puso el timer si ya yo estuve como media hora esperando que ellos terminaron de abrir con el timer si no se lo olvida gente que el email es el siguiente laterapia aroba alexdiazad.com si usted quiere enviarnos algún tema o que tiene alguna situación en su casa con su pareja con sus papás con sus hermanos lo que sea que entiende que sea un buen tema que podamos nosotros dialogar aquí y que quizá lo ayude usted o no lo ayude o a lo mejor diga ¿sabes qué? me gustaría que hablen de esto y esta es mi situación vamos a leer la carta si usted así lo desea o si mira este es el tema pero no quiero que me mencionen o mira este es el tema no hay problema que me mencionen esto es y vamos a respetarlo así que el email es laterapia aroba alexdiazad.com que ese es el email oficial que tenemos para este invento a ver si funciona y lo comenzamos la semana que viene pero no se preocupen porque Ale lo va a poner ahora aquí en pantalla va a poner el email va a poner el arte aquí mientras yo lo estoy diciendo aquí ahora mismo él lo va a poner en algún momento va a salir en este momento porque él es bien profesional puede ser que no salga cuando él lo diga pero va a salir pero va a salir ajá pues dale vamos a la terapia de hoy a los 34 minutos ya está acabando empezamos con una terapia ya está a los 34 minutos con 42 segundos con 34 35 35 hoy yo fui a la terapia al principio no 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 pero qué bueno no tú fuiste a la terapia eso no fue terapia eso fue una descarga eso fue una terapia lo que pasa es que yo dejé no me defendí mucho pero porque no tienes que defenderte yo dije ya vamos vamos porque me estoy molestando me estoy molestando me está llegando otra vez es que no sé si vieron este video no les dije antes de empezar el podcast gracias no sé si vieron este video en donde está Adamari López peleándose con la doctora Nancy Álvarez creo que se creo que se y en donde ella está diciendo de que los hijos ok perdón de que los hijos no deben dormir con los padres porque los padres deben tener su momento ¿verdad? aparte y Adamari estaba bien agresiva como que no como que mi hija todavía iba a seguir durmiendo conmigo y bla 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 yo de verdad que yo cada vez que yo la veo a ella sorry que ¿de quién tú vas a hablar? Adamari López cada vez que yo veo una entrevista de ella esa es la niña querida de Puerto Rico vamos a ser honestos pero yo cuando de primera hora porque yo tengo mi opinión con mucho respeto podemos opinar porque todos somos tíos supuestamente exacto pero cada vez que no 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 de ella no de la nena Adamari como tal pero de la situación que te estoy hablando que tiene que ver con la hija pero Adamari cada vez que ella porque yo la veo como que bien peliona yo digo tú te imaginas a alguien así como Luis Fonsi cuando ves ay gracias a Dios que yo me fui de ahí que yo me libere porque es que es intensa ¿verdad? no he visto el video pero anyway tú dices que yo soy intensa eso a lo mejor en algún momento diré lo mismo que el primer puse era un animal era un bruto ok ahora tú vienes a prender la bombillita esa ay siempre falla suena el gaño también pero ella dice que ella opina que ella sí debe dormir con la nena y la nena tiene cuánto no era no sé cuántos años tiene pero no era solamente que se ha dado su opinión es como que no mi hija va a dormir conmigo porque pero Adamari está soltera ahora mismo claro y una de las razones que dio su esposo novio no sé qué era como que era eso de que la nena dormía con ellos que esa fue una de las partes que dañó la relación cuando nació Jirelli que éramos padres primerizos dormimos con ella como porque uno está primerizos como que ay me va a pasar algo dormimos bastante con ella en el cuarto pero fue como que hasta el año año y medio por ahí más o menos yo creo que ya por eso porque es un bebé que necesita que se va a estar levantando pero ya cuando van creciendo como que deben ya irse a su cuarto no y también para que crezcan y de hecho poco a poco uno va como que como padre entrando en distintas etapas que esto lo hemos hablado recientemente Alex está en una negación en una melancolía todo el tiempo últimamente me ha dicho hasta que quiere tener otro hijo a ese punto a ese punto no quiere saber el de Max no porque yo le digo a la ira que a veces es extraño el no es que mis hijas me estén marinadas pero extraño como que ser el héroe de mis nenas si el ese ok el norte full de los vamos a poner cuando tú tienes unas nenas en mi caso yo tenía dos nenas y eran se llevan tres años entonces era como que desde que nacieron hasta los doce trece años yo llegaba y eso era como que llegó papá es esa euforia que ahora es como que eh llegaste que cool ajá es eso entonces pues todo cambia y no es es que somos así somos seres humanos nosotros mismos como hijos lo debemos hacer con nuestros padres pero admito que extraño ese poder sorprenderlas ese vengan mira les voy a contar un chiste o les voy a hacer esto o vengan vamos a hacer esto ahora es como que vengan vamos a hacer esto es como que papi dame un breakcito que estoy viviendo aquí y eso me me trabaja y al punto de que le digo a Lidia lo extraño demasiado y ve foto y se deprime o sea es una cosa cuando ve foto cuando las mujeres están chiquitas yo creo que debe ser porque he hablado con otras mamás que están pasando lo mismo o sea de compañeritos de Jire y están pasando como que por esa misma etapa en donde ven las fotos y es como que mano este ya está es mi bebé entonces tengo que tengo que lidiar con que estamos viendo el tema de engaño pero este tema me parece mejor que el de Adamari López este esta de esto que en mi caso ahora que mi hija pues ya es una mujer y es como que ok ya yo no puedo hablarle como que ella es mi ñaña y dice bueno tú lo puedes hacer que me encanta de que a ella le guste pero vamos que tengo que tengo que pero para eso tienes a Max exacto Max tan hermoso que pero mira estúpido no le digas a mi hija que criatura no le digas estúpido a Misael porque está aquí no para ti Misael si puede ser él es un animal él es un bruto pero estúpido no estúpido no viste como te defiendo si gracias ya 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 pues ahora pues ella pasa a ser pues una mujer y uno como como yo le hablo a mi hija que ahora es una mujer es que son otros retos nuevos también en la crianza y que ustedes lo habían hablado en uno de los podcast de los días que fue ese que bueno te pusiste emocionado yo de verdad yo nunca había visto a Alex emocional yo yo sí sí y menos en un podcast que yo decía guau yo lo llamé y lo pensé para tirar para tirar preocupado porque yo mira estás bien yo verdad puedo hablar porque no tengo lo que pasa es que yo obvio no tengo hijos que sepamos no tengo hijos no tengo hijos pero es algo que ahora por mi edad pero no lloras no lloras y si pasas yo te mando a editar pero en un momento tuviste bueno no es que hijo yo estuve no 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 pero dale dale me eché para atrás 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 ok déjame decir una cosa se escuchó el frenazo yo vengo yo vengo se me pelaron los tenis no iba a haber problema yo fui adoptado por mis abuelos son mis papás son mis abuelos mi papá ya no está con nosotros que en paz descanse pero mi mamá todavía está y pues mi crianza es yo creo relaciones con las personas por el trato no por sangre pues yo ah porque eres mi tía o mi mamá whatever de sangre no quiere decir que vamos a tener esa relación así es como nos llevemos yo sí estuve en una situación donde pues yo tenía una hijastra y la cogí desde pequeñita o sea la relación que creé con la nena era de padre ella me decía papi y esa era mi hija obviamente el despejo o sea cuando tú conectas esa parte paternal perderla es bien fuerte porque en esa situación esa situación pues tú no tienes derechos o sea a la vez que la nena se va se va la mamá y ya ahí se quedó a la vez que la mamá se va se va la mamá y se va la nena sí 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 y fue bien fuerte para mí porque ya de por sí yo tenía eso de querer ser papá so cuando tú experimentas algo porque la gente lo que me dice ah pero es que eso no es tu nena volvemos yo creo el lazo por la vivencia que tuve para mí literal era mi hija sí sí esa pérdida y mientras pasan los años el hambre es mucho más fuerte de tener eso chicas se escuchen se escuchen soltero quiere tener hijos quiere una relación estable yo te doy perfección tú diles lo que te dé la gana yo me estoy manteniendo en ese punto yo me estoy manteniendo yo me lo merezco que bueno soy yo tú sabes lo que yo quiero decir y no lo voy a decir pero no lo vas a decir porque no puede no solamente por mí no 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 lo voy a decir por el respeto que te tengo a muchas personas que tienen respeto pero me lo merezco ese vacilo me lo merezco pero vamos pero vamos que está así porque dejen de estar diciendo chistes internos está así eres un animal eres un bruto es verdad en esa parte te la doy pero volviendo al tema anyway lo que estamos hablando de las nenas es bien difícil como uno ahora adaptarse en mi caso como yo me adapto a que estoy bregando con una mujer como yo le hablo pero es mi nena es mi hija y vamos que ella ya ella pues por su naturaleza ya ha cambiado mentalmente y está está demandando sí demandando que yo la trate distinto como que papi ya yo no soy una nena porque en el caso tuyo tú no sientes tú por más que tú la veas más grande y supongo que eso cae sobre la ira aunque la relación de papá e hija es un poquito diferente tú no la ves diferente no o sea como que tú la ves para ti es la nena todavía sí sí pero ese es el problema el problema es mío ok de hecho esta conversación la he tenido con con Girelli nos hemos sentado y yo a veces le digo acho teme paciencia ajá teme paciencia porque yo estoy tratando lo más que yo pueda de no tratarte como una nena como mi bebé pero se me hace bien difícil cuidarte padre siempre va a estar cuidándola pero se me hace bien difícil soltar esa protección esa sobre protección con mi hija como si tuviese 10 5 años porque en mi mente es como que este es mi tesoro se me hace bien complicado es algo que realmente estoy lo puedo decir abiertamente sufriéndolo porque es como un duelo pero no es no es nada no es algo no es algo bueno para mí es algo malo pero no es algo malo es como que lo que uno aprende es bittersweet ajá porque porque también me da mucha alegría verla ella y orgullo verla que ser su primer trabajo primer full time verla ella emocionada llega y te dice papi hice esto esto y es como que yo me acuerdo de mi primer trabajo yo wow así se sentía mi mamá cuando yo le di eso no tú vas a acompañarla a trabajos que ella ha hecho también que eso es una experiencia super cool siempre era ella antes acompañándote a ti y tú la acompañaste a su trabajo eso está cool pero no quiero porque el tema de la ira está interesante en parte no quiero salir un poco de ahí no pero o sea tú tú hasta qué qué tiempo Jire que fue la primera durmió con ustedes en la cama yo no me acuerdo ponle que fue como hasta año y medio y no era en la cama de nosotros sino en una cunita siempre nos dio miedo desde que nació que la aplastáramos ok era como que el miedo de nosotros uno como padre no le va a pasar pero es que eso ha pasado sí 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 pero que pase es bien es bien raro pasa y no en hecho le ponía una almohada a Alex para que no se pasara pero pero siempre era ¿cómo es que se llama eso? no es una cuna eso tiene un nombre Moisés el Moisés dormía en la cama en un Moisés es que es una cunita chiquitita luego una cuna más grande porque ya estaba más grande y dormía también en el cuarto y luego entonces ella tuvo su cuarto hazte de cuenta de cuando nosotros tuvimos a Jireli viéramos un estudio que era todo junto ahí sabe como que si yo quería ir a la cocina hacía así y iba a la cocina tú lavabas los platos de costado literal eso que pues todo estaba junto ahí vivimos casi hasta el año y pico de Jireli entonces Adriana ¿verdad? que ya estábamos en una casa ya cuando nace le pusimos un collar la tiramos afuera no 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 pues Adriana lo que sí es como que porque ella hablaba como que si la nena quería dormir con ella como que ella ella quiere como que pasarla a aprovechar estos años en donde ella está pequeña bla bla pero la realidad aunque las nenas durmían aparte pasaba de que de que se movían a la cama de nosotros Adriana era una que todavía es cuatro años y se te quedaba así mirando por la noche cuatro ya está más llegaba al cuarto tú durmiendo así y abrió los ojos de un momento en la noche en la oscuridad de la noche y tú veías una silueta y ella y es que ella se te paraba al frente allí a mirarte tú sentías ese ese destino y era como que ¿por qué tú te preparas? a ver si me puedo dormir como ustedes y ¿por qué no me despierto? porque no me atrevía a desvertarlo pero yo siento que eso es diferente sí, eso es muy diferente tú eres man porque creo que ella a lo que se refiere es que dormir con la nena todos los días exacto y lo que pasa es que también el caso de ella volvemos es diferente valga la redundancia porque ella está soltera no pero en el momento el esposo dice que se separaron por eso una de las razones era o sea que la realidad ella le está dando la razón a la doctora y la relación se rompió por ese detalle pero está atacando a la doctora como que no como que no te metas porque mi hija duerme conmigo y punto y se acabó pero ustedes ustedes como padres porque ustedes ponen primero sus hijos o primero la relación es una pregunta bien difícil pero yo tengo que admitir que los dos estamos con que primero son las nenas primero cuando llegan mira yo nunca soñé tener un hijo vamos a ser honestos en mi plan de vida era hacer jamón yo iba a hacer jamón más feliz de la vida pero Leira me engatuzó se enamoró de esta belleza de la high de la high nena no pero anyway vamos que pasó cuando nació Jirelli fue la primer bebé yo nunca he cogido un bebé no nunca me han gustado eso de coger bebé esto de la hora que como que hay bebé yo no soy no me gusta coger bebé ok pero cuando la vine a hacer fue como que conectó conectó quien bañó por primera vez a Diana y a Jirelli a las dos fui yo yo las bañaba hasta los hasta que ella me dijo mira este yo creo que ya debe de dejarle bañar no lo que se bañaban juntos yo me bañaba esto pasaba yo llegaba al trabajo y que se yo me metí a bañar y le decía Leira dame a Jirelli y yo bañándome en el esto y yo le lavo la cabeza la bañamenta y vete vete con tu mente sécala damela no hay malicia pero si hay que cuidarla ya me decía ya tenía 5 años porque entre nene es como entre nene y papá pues un poquito más cómodo pero obviamente pero como vamos que en mi mente era como que son mis nenas por eso no hay una malicia es también por la gente pero entendí cuando hablamos entendí que era como que ok es verdad yo creo que no hay para también como que ya se acostumbra a que también lo pueden hacer solas porque fuimos enseñándoles a que mira sabes que ya ustedes tienen que bañarse me hacían un mojaero si 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 se ponen a jugar una inundación en ese baño si si yo considero que es un balance un balance porque si tu descuidas que de ahí vienen muchos divorcios en pareja que si vienen los hijos y como que se concentran en la crianza de los hijos que si es importante pero si tu no cuidas la relación no le da la misma importancia vas a sacrificar es bien complicado yo digo que esa es la parte más complicada del matrimonio que es cuando tienes los hijos porque va a pasar que lo primordial van a ser tus hijos no la relación entonces ahí es donde yo siento que empiezan muchos roces pero al final estamos los dos trabajando hacia el mismo fin que es por por esas niñas y hay veces que nosotros como pareja como que es como que hey como que necesito mi espacio mi espacio contigo o sea que nos hemos ido de trip el aire y yo juntos o sea que también reconocemos de que nosotros como pareja necesitamos nuestro espacio pero vamos a vamos a hacer mi cumpleaños mi cumpleaños nos fuimos para Cabo Rojo nos fuimos para Cabo Rojo con los novios de las nenas sabes vamos que era para que ellas estuviesen felices y yo estaba hiper feliz de que ellas estuviesen felices y era mi cumpleaños si pero ahí es donde viene entonces la parte que si estoy de acuerdo la parte de padre que ya no te ya a ti no realmente no te llena tanto lo que te pase a ti sino es el disfrute de tu familia y eso yo lo encuentro saludable eso si yo lo encuentro que yo mismo lo haría que quizás a lo mejor antes era como que no tiene que estar ahí mi hermano mi mamá mi papá ahora era como que ok vamos para allá como mis hijas se pueden sentir más cómodas y por eso yo no fui porque yo no quería arruinar ay por favor mira yo creo que aquí termina la terapia porque vamos a volver al principio de la terapia ahora mismo yo me alegro comenten ustedes felicidades en sus 40 años comenten primero si de lo que hemos comentado y que ustedes opinan y después comenten por favor que opinan de la irresponsabilidad no de mis a él no de mis a él no se pongan a escribir en los comentarios yo lo mire gente yo estoy contestando a la gente tú sabes que estábamos con el papá de Sebastián con Francisco un tipazo mano super cool un saludo entonces él dice este ¿quién es Tyler Perry? yo le digo es que se parece a mí ¿sabes? bueno porque él lo menciona mucho pero yo no sé quién es y buscamos una foto y él me dice mira pero no se parece y yo no busco la foto no no mire yo le digo busca la foto te llevo busca la foto que te llevo es un montaje ahora sí ahora sí un poquito más negrito pero ya y yo le dije que tú no conoces a Misael no conoces a Misael qué lástima que no me pude conocer yo hubiese ido no de hecho para que te sientas más mal Francisco dijo como contra yo estoy loco por conocer a Misael y de hecho Francisco yo sé que tú vas a ver este podcast lo invitamos a ver la película grabamos con él mañana ¿y qué dijo Misael? porque mañana yo trabajo y tengo que madrugar no puedo ir o sea excusa es que Scotty no ve estos podcasts pero ya tengo que dar una llamada para cancelar una reunión mañana esta semana ha sido un desmadre bueno pues espero los emails que nos lleguen con situaciones ¿cuál es el email? la terapia aroba alexdiasade.com esa misma esa misma que Ale lo va a poner otra vez en pantalla esa misma y quiero también recordarle que estaba buscando aquí estaba buscando aquí quiero también recordarle anunciarle que hay ¿sabes qué? nosotros hicimos este podcast que se llama La Terapia luego que le pusimos el nombre luego que hicimos todo el revolución nos hemos dado cuenta que hay como cuatro shows que se llama La Terapia incluyendo un show de stand-up que se llama La Terapia entonces me doy cuenta porque me invitan para hacer el host yo me invité este va a ser el host este y es de unos panas que se llama va a ser Scotty Keropi y este Jaime 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 Colón super a fuego los tres si son super nice entonces ponche porque si no no puedo con eso va a ser en el teatro en el Monero Monero Café Teatro y Bar esto es en Caguas este y la fecha lo que se supone que pongan pero no lo pusimos ah aquí el 9 de junio a las 6 de la tarde creo que cae domingo 9 de junio a las 6 de la tarde los boletos los pueden conseguir en en tan pronto yo voy aquí en tiquetera en tiquetera pueden conseguir los boletos para este para este stand-up se llama La Terapia yo voy a ser el host del evento pero es un digamos que esto es un es un stand-up comedy family friendly eso que va a ser en un stand-up comedy súper entretenido vaya puede ir con la familia puede ir usted solo puede ir en pareja la van a pasar brutal y allí lo podemos esperar algo más que ir así ya estamos entonces ya estamos tenemos que ir para el cine nos vemos la semana que viene en otro podcast más recuerda que subimos podcast los martes con las nenas que es los días a los martes y los jueves subimos el podcast de La Terapia la próxima semana imagino que estaremos aquí así que nos vemos la próxima semana esto ha sido todo hoy en La Terapia bye bye ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en La Terapia el podcast